Música 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 Vamos a ver como le va A este escarabajo Con sus cuatro Subwoofers De la marca Eleven Audio En una pared Música 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 son dígita ahora le van a poner la categoría msd3 estamos en el onceavo ocho vez realizado por el club más lan cancún y la empresa está calificando en esta ocasión es decir te ves el club de cibeles de aquí de la ciudad de cancún ya está listo el competidor va con su primer intento 146.3 decibeles en su primer intento 146.3 de hecho van a ser dos mediciones la categoría msd3 ya tuvo 146.3 decibeles y va a entrar en otra que se llama sd bass que ya va a ser con música si ustedes se dieron cuenta el primer tiro fue con un tono y este segundo ya va a ser con música hola rocas suben a poco un tono el musical le fue mejor tuvo 146.3 decibeles la operación de los programas de los programas de los programas de la ciudad de cancún y el centro de los programas de la ciudad de Cancún y el centro de las bandas.